Dos familias totalmente diferentes cambian a su madre por una semana. Nueva casa, nuevos hijos, nueva vida. Cada familia recibe cuatro millones de pesos. Pero lo que no saben es que la nueva mamá es quien decidirá cómo los van a gastar. Dos familias que se proponen responder a una pregunta muy vieja. ¿Es cierto que el pasto del vecino es siempre más verde? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién cambia quién? Intercambio de esposas. ¿Se imagina a una convencional dueña de casa, amante de los perros, viviendo la vida de una condesa? Y por otro lado, ¿cómo tomaría un moderno joven argentino el tener como esposa a una típica mujer chilena? Esta noche conoceremos a los Soto Opaso y a los Orozco Vázquez de Acuña. La primera es una conservadora familia amante de los animales, con una madre autoritaria de quien dependen todas las decisiones de la casa. Y los segundos son un grupo recién formado que consta de un padrastro argentino, dos niños hiperactivos y una mamá nada menos que hija de una condesa austro-húngara. El de hoy será un episodio que enfrentará distintas maneras de hacer familia y de criar a los hijos. Un capítulo que nos hará reflexionar sobre nuestro rol como padres y que comienza a partir de ahora. ¡Sofina, buenos días! Buenos días, Chopina. Yo soy genial. A veces meto las patas así porque digo lo que pienso. Salga por tu perro, salga por tu perro. Los perros, por supuesto que son parte de mi familia. Mi sueño habría sido tener una familia por lo mínimo seis hijos. Y en realidad me sale más barato tener perros que hijos. Mi marido, un niño chico. Es alegre, es juguetón. Ya, levántese, arriba. Ella es como mi mundo. Sin ella no sería nada porque me lo ha dado todo. La plata que yo tenga, se lo entrego todo a ella porque ella es la que administra todo. Y yo soy como un hijo más. Ya, Chop, 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 Chop. Yuman, yo soy la que mando. Se levantan, abajo, al patio. Mi nombre completo es Beatriz Isabel Luisa María Ana Francisca de los Reyes Vázquez de Acuña Grundemann von Falkenberg. Yo soy hidalga, que significa noble, es lo mismo, porque soy hija de condesa y hija de marqués. Yo me definiría como una persona buena onda, con un carácter bastante fuerte. Maxi, ¿tú, papá? Me gusta estar con mi familia, sobre todo. Me encanta, me encanta estar con mis hijos. Me encanta estar en mi casa. Soy bien hogareña. Maxi es una persona increíble, un hombre maravilloso. Él es encantador, tiene muy buena voluntad, cariñoso. Es muy bueno con mis hijos. Ey, 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 no, no, le puede hacer daño a tu hermano. Yo definiría a Beatriz como una persona luchadora, responsable de su hijo. Para mí todo significa. Maxi. ¿Qué? Llevamos juntos un año y diez meses. No es demasiado tiempo, pero la verdad que ha sido un tiempo precioso. Listo, voy a planchar. Bueno, gracias. Él a mí me tiene como una reina, la verdad yo no hago prácticamente nada. Mi fuerte es el planchado. Ahí donde ninguna de las mujeres le gusta, ahí me meto yo. Yo tengo dos hijos, la mayor es Daniela, tiene 19 años. ¿Y mi papá? Pero ella es mi alegría ambulante, le envió. Si la alegría pudiera caminar, se llamaría Daniela. Es la chicharra de la casa, nunca está tranquila. Le gusta hacer mucho deporte, sale a andar en bicicleta. Le gusta lo animal. Claro que le gusta el animal. Mi mamá es mi mejor amiga. Es como el pedestal de la casa. Lo que más me gusta es el desplante. Manito, manito primero, hágame una manito. Marcelo tiene 18 años recién cumplidos. Tiene una inteligencia que ya la quisieran a otros. Mi mamá, a ver, para mí es el complemento vital. La influencia de ella en todo lo que es el diario vivir. Ha marcado mi pensamiento o lo que soy ahora. Dondito, dondito, coche de mami, maldita, coche de su madre. Lo que más me gusta es la sinceridad. Gracias mucho. Vicente, ¿estás listo? Mira, señor. A Vicente lo describo como un niño muy hiperquinético. Es muy inteligente, demasiado diría yo. Es muy cariñoso, muy buen hijo. Por eso dije que soy una idiota. No eres una idiota, Vicente. Claro que sí. Lo que pasa es que eres historiante y no haces caso. Gracias. Mi mamá es muy linda, amorosa, algunas veces divertida. Nos prohíbe hacer cosas que nos dañaría y nos quiere. ¿Qué? ¡Javier Chapada! Lo que a mí menos me gusta de mi mamá es que siempre me anda retando por cosas que yo no he cometido, por travesuras. Javier es un niño exquisito. Tiene un carácter delicioso. Hace sus cosas, no hay que andarle diciendo lo que tiene que hacer. La verdad que él le entrega mucho cariño. Javi, bonito los números. Mi mamá es buena, tranquila y ve mucha tele. A ver, ¿cómo te dije yo? Ahí. Lo que me gusta de mi mamá es porque me compro muchas cosas. Tres más ocho. Lo que no me gusta de mi mamá es que ella nunca juega con nosotros, siempre está viendo la tele y nunca come con nosotros. ¡Hola, hola, hola! Guapa significa unión amigos perros abandonados. Somos un grupo de chiquillas, entre comillas. ¡Hola, señorita! ¿Cómo está la frida? Que nos gusta darle protección a los perros que abandonan a la gente. Traje la cámara, morita. ¿A cuál le íbamos a sacar foto? ¿Te acuerdas? Cuando alguno de nosotros ve a algún perro que necesita que alguien lo proteja en la calle, nosotros retiramos a ese perro de la calle y nos lo llevamos al refugio. Tómala bien, tómala bien. Más abajo, abrazo, más abajo. ¿Tú te diste cuenta? Aquí mis perros no tienen pulgas, no tienen garrapatas. Aquí no hay parásitos en ellos. Todo lo contrario, si uno los baña, sale su agüita limpiecita. ¿Vamos a ir de paseo? ¿Ya vamos de paseo? ¿Qué es de paseo usted? La cohesión familiar, sí, se la atribuyo a la mascota. Venga, por acá. Tener a los perros se ha damnificado de que no hemos tenido problemas psicológicos. Marcia, tráeme el secador, por favor. Los perros son como que ellos atraen los males y los otros quedamos solamente viviendo la felicidad. Y tú siéntate, 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 siéntate. En una casa donde hay animales, no importa el animal que sea, ayudan en una familia. A mí me han sacado de la depresión. Ay, ¿cree que yo bonito, cheponpón? Que yo linda. Venga, venga, pocón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buen provecho. Gracias. Yo veo personas muertas. Que las veo siempre, las veo en la calle, en la peluquería, en la casa de mi mamá, aquí, en todas partes. Y estoy acostumbrada, desde siempre los he visto y yo creo que siempre los voy a ver. Me decían que, bueno, yo tenía como este don que los podía ver y todo, pero... Me parece heavy por ella. Pero hay gente que se asusta o que se pone estérica. Fuerte, pero a la vez, tú a ella a la vez y sumamente tranquila. Ella es como si se hubiera, toda la vida hubiera tenido este don de ver, de contemplar, no sé, el más allá, no sé cómo decirle. Dios le da el permiso a esa persona que apareciera de alguna manera, ¿no es cierto? Uno tiene que ahorrar por la gente que ve. Y yo te digo algo, tú empiezas a ahorrar por la gente que ve y no lo ve nunca. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Me siento antes de partir nerviosa, ansiosa, pero tranquila a la vez porque sé que voy con la mejor disposición y que voy a hacer todo lo posible para que pueda convivir con esta familia donde voy. Me voy a extrañarla demasiado. Yo creo que va a ser una prueba en el fondo para nosotros dos a ver cuánto nos necesitábamos, cuánto nos extrañábamos. Yo creo que podría llegar a suceder en esta otra casa donde voy a ir que ocurren cosas paranormales, puede pasar. Y si existe, en todo caso, yo igual me voy a llevar mi bidón de agua bendita para allá. Me voy a bajar la botella de agua bendita que se me va a romper. ¿Dónde está? ¿Por qué voy a llevar esto con agua bendita? No, 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 ¿por qué me voy a encontrar allá? ¿Qué sensación tengo antes de partir? No siento sensaciones. Creo que es un mundo nuevo que estoy empezando a conocer. Venga, mi amor, venga. ¿Vamos? Ella viaja conmigo, sentada a mi lado en el auto, de todas partes ya va conmigo. Es mi lapa. Es que es elegante porque no puede caer mal usted. Yo he visto que mi mamá es como muy única en ese sentido. ¿Ya vamos? ¿Y ya ves que hay mis llaves? Te cuidáis ya, te cuidáis ya. Ya. Mira, ya mira. Me las cuidan, por favor, ¿ya? Ya, Kitita, despídase de la familia, despídase. Vaya a despedirse de papá. Ya, hombre, yo la dije santísima. Ya, no te pongas así. Esto. Esto, niño, los amo, los adoro. Chao, los amo. Te amo, te amo, te adoro. Chao, cabito, chao, Vicente. Yo creo que mi nueva familia va a ser gente más humilde, simpática. Me tingan, no sé por qué, bueno es para comer. Lo que más pido es que me acerquen a la Kitty. La Kitty es mi confidente. La sensación que yo tengo que mi señora se vaya y llegue otra persona nueva es bastante especial porque es una persona que uno no conoce. Entonces, eso es lo que uno está inquieto por la reacción de la otra persona que ha tenido al lado de uno porque no la conoce. Como extraño, incertidumbre un poco, de no saber quién es, de no saber cómo la han criado, de dónde viene, cuál es su costumbre, como si tiene niños, si no los tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que ella lo pase súper bien conmigo. Se dio como súper buena energía entre nosotros dos. Está medio pesada. Le traje como para irme un mes, ¿ah? Sí. Así que en una de esas me quedo más. Sí. Es poquito altita, pero no importa. Gracias. No importa. ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo está? Mi nombre es Marcela. Mi nombre es Maximiliano. Y es Kitty. Oh, y es Kitty. No me lo imaginé tan alto. Eso es como un antiguo. Eso es como que para mí me dejó, oh, cielo, plop. ¿Cómo está usted? Dígale. ¿Qué ganas? ¿Le ayudo con el vuelco? Ay, ya, gracias. Vamos a tomarnos un taxi. El perro fue mi primera impresión. La diferencia total, distintas generaciones se encuentran, problemas. Yo creo que la impresión que tuvo de la Kitty fue buena. O sea, ya voy a hablar con la señora esta de que duerme el perro adentro de ella. Yo me imaginaba así, un viejo de cripto pesado. Claro. ¿Y qué pensabas que iba a llegar? No sé. Nunca pensé que lo que... No, nunca pensé lo que iba a llegar. ¿Qué te pareció la Kitty? Honesta. Me parece una perra sumamente preciosa, sí, pero no la veo en mi época. ¿Y tú qué signo eres? Aries. Aries. ¡Guau! Como Luis Miguel, la biblioteca. ¿Y qué día? ¿Diceno de abril? ¿Diceno de abril? Sí. ¿Y tú? Escorpión. ¿Ya? 30 octubre. 30 octubre. Un día antes de Halloween. Media bruja. No. ¿Cuántos niños tienes? Dos. ¿Dos? Unos de ocho y otros de siete. ¿Por qué tan seguidito ocho y siete? Porque en realidad no son míos, son de mi señora del primer matrimonio. ¿Pero tú eres casado, casado? ¿Con ella? ¿Por el civil? ¿Por el civil? ¿Con ella no? Estoy en pareja. Ah, ya, ya. Pero somos casi matrimonio. Está recién empezado. Claro, pero no, sí, además, sí sabemos que nos falta mucho, con paciencia, trabajo. Uy, me lo dices a mí. Yo soy un libro abierto. Un libro abierto. Así que... Hola. Hola. Uy, pero qué linda la hija. ¿Cómo está, eh? Bien. Hola. Hola. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Se quedó con el lechero? ¿Dijo que se le había quedado? Sí, lo voy a enmarcar. Lo voy a poner ahí. Yo me lo imaginaba así, más señora. Más como mi mamá, así se podría decir. Ella es Daniela y Marcelo. Mucho gusto. Son gente súper amable, simpático. Es como si los conociera hace tiempo. En la casa, en la parte principal, mi mamá funciona botellitos. Me esperaba como a quien no le gustaban los perros, que fuera vegetariana. Ay, pero si esto está sucio, una cosa así, que cayera mal al tiro, o sea, muy difícil de tratar. Esta es mi pieza y bueno, ahora están las cosas cada poquito. ¿Y tú coleccionas? Uy, pero qué cantidad. Sí, colecciono nata. No, porque hay que llegar. Me gusta leer. Sí, la literatura, pero sí que está lleno de libros. Es impresionante, qué entretenido. Podría estar todo el día mirando aquí. Sí, limpiarla no es una gracia. Sí, me imagino. Hasta paciencia. Ajá, ya, el baño, pa' uno. El baño, la foto de mi mamá. Ella es tu mamá. Y esta es mi pieza. Allá ha bajado de dormir tú. Mira tú, qué pieza más linda. Ay, gracias. Gracias a mi peluche. Cuento que son súper unidos como familia. De hecho, yo creía que mi familia era unida, pero al verlos a ellos me di cuenta que en realidad son más unidos. ¿Y qué te pareció mi familia? Súper amoroso, no, tú preciosa, estupenda, intelectual, no, todo, tiene toda la familia, todo. Así que... Pero es que humanita. Sí, no, pero súper bien. Ese es mi departamento. No parece que sea tan gruñona. Me impresionó la pernita. Hola. ¿Qué juego es este? No, da besito. ¿Qué te da la besito al niño? Muy bien. Lo que me sorprendió es que traiga un púdol acá que me iba a limpiar el popó del perro. ¿La quieres tomar? Debió saber al principio que era un departamento. ¿Tú crees que a tu mami le gustan los perros? Sí, le encantan. Ay, no te puedo creer, le encantan, en serio. Ay, sí, 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 sí. Me impulsan los perros. Acá yo tengo el púdol. ¿Ese cuarto es el cuarto de servicio? ¿Cuarto de servicio? ¿Cuarto de servicio? Me pareció súper mal que Marcela haya venido con su perro. Yo creo que más lo toleré por los niños, porque los niños aman los perros. Acá está el cumple de tesoro. Oye, ¿les puedo hacer una consulta? No me creas loca, es una pregunta nomás. ¿Alguien en esta casa alguna vez murió? No. Vino una persona enferma, muy enferma, pariente. No. No. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una cosa como extraña, se podría decir. Que yo veo gente muerta. Entonces, cuando yo entré acá, sentí como una sensación de que alguien había muerto acá. No te puedo decir que es una sensación rica, porque... ¿Extraña? Es extraño, sí. Y hay veces que tú no sabes qué hacer. Puedes decir, ¿cómo ayudo a esta persona? Porque la pregunta no es por qué se me aparece, es para qué. Pero es que es lo que tengo que hacer yo. Quedamos admirados por qué lo decía. Íbamos a ver una foto y esperemos que aquí aparezca. Sí. No, pero no es ella. No es ella. No. Era como parecía esta persona, pero más canosa. No sé si puede. Esta señora es. ¿Y quién es ella? ¿Qué pariente es? La mamá de Marcela. La abuelita de ellos. Ella es la que está en tu pieza. ¿Cómo eres para ser dueño de mi casa? ¿Quién te enseña a cocinar? Al comienzo lo noté, se podría decir, despota. Marcela, ¿almorzaste? No. No. Igual que yo. No sé si sabes cocinar. No, no sé cocinar. Él sabe. No sé cocinar. A mí no me llama la atención almorzar, sino en mi casa. Me da lo mismo almorzar. Cocinemos, porque yo tengo hambre. Yo no tengo hambre, así que no tengo. No, yo no. O sea, ensalada. Yo lo que quiero... Le dame un vasito de agua, dice... Un vasito de agua. Yo le pregunté a Marcela si quería almorzar y me pareció muy extraño que no quisiera almorzar. ¿Soy vegetariana? No, no. Soy carnívora. ¿Carnívora? Sí, me gusta la gente. Porque tengo... Bueno, no sé. Me gusta. A mí no me gusta todo. Bueno, yo tengo hambre y voy a echarlo con alguien. Yo en ese minuto me sentí rechazado. Me sentí ofendido y listo. Y pasó el momento. ¿Está bien café? Gracias tesoro. El lugar que la llevamos a conocer es un lugar que siempre vamos, como hay juego, entonces jugamos a todo. Lo que hicimos hoy día con ella era para que realmente sintiera lo que era nuestra familia y lo que siempre hacemos. Desde el comienzo ha sido muy, no sé si coqueto, pero ha sido extremadamente amable. Ella para mí es simpática, agradable porque tiene temas para poder conversar y físicamente es bonita, te llega. Con mis manos. Dar un beso. No estoy acostumbrada a que sean como tan, tan, tan halagadores y de repente detalla en doble sentido. Que yo claro me hago la huevona, pero en el fondo son. Gracias. Una que gracias. Te lo tengo que pagar. En carne no puedo hacer, en hamburguesa te lo puedo mover. Viste, te pusiste con fiel suave. Ve ahí cómo es tu papá. Claro, viste, se subió al chorro conmigo, al tiro. Javierlito, ven, ven, ponete aquí a mi lado tú y Vicente, y Vicente se pone al lado laquite. Vicente, ponete al lado laquite, ¿la quieres llevar? Bueno. Vicente me habló de su papá, es como que quiso cortar el tema, no quiso seguir. Es que mi padre se separó de mi madre. ¿Y eso a ti te trajo? Hace dos años. ¿Y qué te pareció a ti que se haya separado? ¿Qué te pareció a ti que se haya separado? Me dio tristeza, porque a mí no me hubiese gustado ver a mis hijos así, con esa sensación de vacío de papá. Yo creí que nunca pasaría eso, pero el destino es el destino. Yo no, no, yo no tengo por qué meterme en los problemas de ellos, o sea, no, no es mi opción, yo te digo a ti lo que no. Bueno, igual es súper grande la responsabilidad, pero yo creo que puedo hacerlo. Lo que me molesta es que yo decida, porque a mí no me gusta que decían por mí. Saber qué es lo que les interesa o qué es lo que ellos quisieran hacer para poder dejarles algo que ellos estén conformes y contentos. En breves instantes veremos a una incómoda Beatriz tomando desayuno junto a todas sus nuevas mascotas. ¿Se impregnará del amor que esta y su nueva familia profesa por los animales? Por su parte, Marcela no perderá oportunidad para opinar sobre la crianza y los hábitos de sus nuevos hijos. ¿Maximiliano se sentirá pasado a llevar por los comentarios de su nueva compañera? Todo esto lo veremos a continuación en ¿Quién cambia a quién? Intercambio de esposas. El invierno ya está aquí y como nosotras es impredecible, decidido y apasionado. Porque el invierno llegó y sabemos que no solo te basta con abrigarte, sino que te gusta hacerlo con estilo, tienes que venir a Falabella. Hemos traído para ti cientos de palcas, una para cada estilo, largas, cortas, con pieles. Seguro encontrarás la tuya. Ven a Falabella y equipate con todo para este invierno. Todo lo que necesitas para pasar el frío y verte como a ti te gusta. Tu parca está en Falabella. Vimos a Beatriz feliz compartiendo con su nueva familia, mientras que a Marcela no le agradó el recibimiento que Maximiliano le dio a su perrita Kitty. ¿Mejorará la relación entre esta amante de los animales y su nuevo marido, 25 años menor? Sigamos viendo ¿Quién cambia a quién? Intercambio de esposas. Bueno, yo aproveché, pero como nunca me accesé eso entonces. Fue súper, súper rico. Se sintió bien y le gustó las cosas que le llevé. Encuentro que debería haber ciertos límites, que cuando uno está comiendo los perros deberían estar en otro lugar o tener como otro espacio, porque creo que es como un poco incómodo eso. Y un poco insalubre, por decirlo menos. Bueno, vaya así, me acosa. No hay agua y trira acá. Me comí un pan y estaba con el perro ahí y yo dije, bueno, me estoy, en el fondo pueden estar muy limpios, pero estaba el perro encima mío todo el rato, entonces era como, no sabía si comerme el pan o dárselo al perro. Me tiré la polguita acá, por favor, gracias. Yo encuentro que el perro es un despertador. No sé por qué durmieron en el suelo, parece que porque a la perra le gusta dormir en el suelo. ¿Qué te levantes, mamá? Estoy viendo que mi hija se está, tiene una fuerza vital increíble, puede vivir en departamento. Ella como que capta que está, que no hay patio y conscientemente o instintivamente ella no, 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 no tiene ganas de orinar. Voy a bajar alto la pita y hacer pipí por si acaso. ¿Tienes una que tengo que bajar? Si no, la pita, la pita, si no puede ser. ¿Eso es pipí? Sí, y su pipí, qué maravilla, ¿no? Espérame, que vamos a limpiar el tiro. Ustedes que ahora no hay necesidad de bajar. Venga, venga, mire, yo tengo más, ven. Lo que vinimos a hacer acá, al cajón del Maipo, fue a darles comida a los perritos y agua. ¡Qué delicioso! Me parece increíble que esta familia haga esta actividad porque en el fondo es una cosa que nadie hace. Sé que yo voy a empezar a hacer esta cuestión cuando esté con el Maxi, que sé yo, le voy a decir que vengamos los fines de semana. Yo nunca pensé que la ATE fuera a hacerle cariño a un perro sabiendo de las condiciones que están. Las garrapatas que tenían, ella misma se daba cuenta, así como, ay, tiene garrapatas, pero no le da asco. ¡Uy, qué lindo! ¡A ver! ¡A ver qué pasa aquí! ¡Oye! ¡A ver! ¡Ya! ¡No más! ¡Venga, venga para acá! ¡Venga, venga para acá! ¡Venga para acá! ¡A ver qué pasa! Fue horrible, horrible verlo, y así yo creo que estos perros se matan, porque defienden el territorio, o por hambre, o no sé, simplemente porque son animales. Casi me meto yo a pelear por los muertos. La mostera. Para mí la familia cuenta de padres e hijos, eso es una familia. Y del momento que me encuentro con que no hay un papá, o sea, eso me, no, no me pareció bien. Niño. No desordenen, corta. Ajá. Para mí, de un joven de 25 años que se ve envuelto con el rol de padre, y él lo aceptó, debe tener su encanto escondido. Cuidado, ahí. ¡Va a romper las puertas! Sinceramente creo que Marcela tiene una opinión, no creo que mala, pero sí de carencia. Javi, ¿dónde te metiste? Ven a tomar un cecita, ven acá, ¿ya? Max no sabe lo que es traer todavía un hijo al mundo. Y yo veo que ellos necesitan a una persona a lo mejor como yo. Que esté pendiente de ellos, que los entiendan, los comprendan, no sé. ¿Ordená? Pueden haberle dado todo lo que ellos necesiten en lo material, pero hay un vacío a lo mejor que... Le falta completar la palabra amor. Uno con manjar. Y bueno, y si ahí está, con manjar. ¿Qué otra cosa? Hay una diferencia de edad sumamente grande. Son casi 25 años, entonces es harto. Son opiniones cambiadas, reflexiones, un montón de cosas totalmente diferentes. Me encantan los animales, pero tampoco soy tan tan cercana. Aunque los quiero y todo, y los acepto y todo, y les hago cariño, no me gusta estar todo el día con los animales así, con un brazo. En ese sentido, una familia súper extraña. En el sentido de que quieren mucho a los perros y los cargan y se preocupan como si fueran humanos. A mí me interesa convivir más con ellos y conocerlos a ellos. Pero es como que los perros invaden esta casa. Y no hay espacio para las personas. Que sueñen con los perritos. Gracias. Gracias. Encuentro que los monos violentos le hacen mal a los niños. Hay otras opciones de televisión. Por último, son más sanas las películas de Waldino. O películas de ahora. Que dejen algún legado. No me gustan esos monos a mí. Son feos esos monos. Vicente. Ponen videos musicales. Si la mamá está en la casa, debería vigilar eso. La violencia inculca violencia. Los hábitos son hábitos. Y estar en la edad de enseñarle hábitos ahora. Si el club le va a enseñar hábitos ahora, para luego se te va a hacer un lío. Va a ser increíble. Esas situaciones así las tomé bien. Porque yo sé de que ella no está acostumbrada a lo mismo que yo. O sea, gustos son gustos. Si no te gusta, bien. Si no, no me importa. Si quiere irte, no hay problema. Hoy día, Basilio entró a mi pieza, me despertó y me dejó órdenes de hacer las cosas rutinarias que hace Marcela acá en su casa. ¿Alba, naceo? Ya. ¿La cocina está acá embarrada? ¿Ya? Ya. ¿Lo tengo que hacer yo? Sí, pues. Ya. Bueno, me levanté y lavé la loza, que veía harta para lavar. ¡Qué asco! No lo limpié nomás, pues. ¿Con qué los peinos? Tuve que peinar a los perros, así que no, como no sabía dónde estaba el cepillo de los perros, fui y agarré un cepillo del baño porque no lo encontré el de los perros. Eres como un gremlin. ¿Te vas a acostumbrar? Me costó porque la perra chica me gruñía bastante y la verdad es que me dio un poco de miedo. ¡Ah, qué chocada! ¡Ah, ya! Te estoy pirinando, buena. ¡Ay, peluquería! Este famoso café. ¡Ay, yo soy Marcela Gómez! Tú eres la mamá nueva. Yo soy la mamá nueva. Bonita, me gustó. Está en pleno bitacura. ¡Hola, qué chocada! La socia de la ATE, Carolina, muy agradable, me chacó súper bien. La hacemos bien, ¿no te imaginas? ¡No! ¡Pobrecita, qué maldad! ¡Qué maldad, qué maldad, ¿no? Bueno, si quieren hacerme algo. Pero sí, obvio. Yo no iba con intenciones de hacerme nada. Quedó rico, gracias. No me pienso en nada. Ni en serio. A ver que no se salga el brillo, cállalo. ¡Chao! ¡Gracias! ¿Qué mierda está en esta casa? ¡Ay, qué susto! Me dio miedo, porque estaba sola acá y se cayeron estas latas así, de repente nomás. Yo no sé si Marcelo me va a creer que se cayeron estas latas hacia mí y que no fue algo intencional, porque como él ama sus latas, porque es una colección, le da terror que se aboyen o qué sé yo, que les pase algo. Oye, ¿sabéis qué? Te tengo que contar algo. ¿Qué? Yo me puse a hacer tu cama y mientras estaba haciendo tu cama se cayeron unas latas, pero no fue mi culpa. Se cayeron hacia mí. Es raro que se caigan, así como que han pasado temblores y todo, y no se han caído. Sí, sí, ¿cuál es raro que se caigan las latas? Explicación mayor, no sé, puede haber sido un golpe muy fuerte al banco o algo así. ¿A dónde vamos? A mi casa. ¿Tenían más perros? Ella es la nueva mamá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Marcela. 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 Permiso. Uy, si empezó yo a tener ojo, a abrazar a un perro de esto. Besito. Ay, otro bebé, espérate, besito. Es típica chilena, por lo cual costaba. ¿Y cómo te llamas? Marcela. Marcela. Así que, no le encuentro nada en especial. ¿Y lo podemos hacer? Me llamó la atención que viene con su perro. Que la langüetearan así, no le dieran dos y dos, no, asqueroso. Venga, disculpa, pero yo estoy en mi salsa con tantos perros y todos diferentes. La celebración del Maxi, no, estuvo piola. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, que te lo cumpla feliz. Lo deseo, lo deseo. Lo deseo. Me sentí como un extraño. Es mi cumpleaños y no están los que yo quiero, no me importa nada más. Yo quería que esperáramos a la mamá con una sorpresa. A mí se me había ocurrido esta cosa de, en el fondo, pintar estos perritos. Como yo no conozco a Marcela, no sé la reacción de ella, por eso les pregunto a ustedes. Se pondría mal porque es como jugar con los perros, porque los perros son parte de nosotros. Es como jugar con nosotros mismos. No fue muy grata mi noticia. No les gustó para nada. Fue como, no sé, la reacción mala y los tres dijeron que no. ¿Pero tú encontrás que es una agresión a un perro hacerle, es decir, pintarlo? Porque hoy en día se usa mucho. Yo he visto mucha gente en la calle con unos puddles rosados, amarillos. Mi mamá decide lo que pasa en la casa y lo que no pasa. Entonces que de repente vea ese cambio en sus perros. Yo creo que es muy fuerte. ¿Te haría miedo la reacción que todo? No, no es miedo. Es que... ¿Cómo es que los perros? La razón por la cual yo me opongo es porque pasaría a llevar a mi mamá. En mi casa mando a mis señores. No se me ocurre que ella pueda tener como reacción así como... Chuta, pero cómo le hicieron esto a los perros que no sé qué. Yo encuentro ridículo que se enoje por una cosa así cuando era hacer algo como con cariño, ¿cachai? Y me parece que si son una familia tan unida, como dicen serlo, yo creo que todos deberían tener voz y voto. No, Vicente, Vicente, no, no. Vicente está... Lo noté inquieto, lo noté demasiado inquieto. Vicente, cálmate. Yo te lo he escapado y te tenía. Hizo algo que no debió haber hecho, pero estaba demasiado alterado. Mira, está pasando. Vicente, mira, poneme atención, mira lo que hiciste, mira, mira lo que hiciste. ¿Me mordiste? ¿Qué? Eso no se hace, eso no se hace, porque mira cómo me dejó a mí, mira. Vicente, Vicente. ¿Te vas a hacer? Mordí a la Marcela porque me estaba tapando la boca para que no hablara, para que no me moviera. Quise morderla porque ella me estaba asfixiando. Puede ser que ella no haya entendido el juego de Vicente o Vicente no haya entendido el juego de ella. Yo creo que malinterpretó ella. Sin morderme. Él se sale de sus casillas y eso no me gusta. Hay algo que lo perturba. Pobre tí que no te comáis lo que yo hago. Te tenés que comer todo lo que yo haga. Sí. En breves minutos veremos a Marcela haciendo lo imposible para que Vicente y Javier escuchen sus enseñanzas, algo que le hará pasar más de un mal rato. Además, seremos testigos del momento en que Beatriz vivirá una experiencia paranormal en la casa de los Soto o Paso. No se sepan, ya regresamos con ¿Quién cambia quién? Intercambio de cosas. Aunque estas mujeres cambiaron de hogar, no cambian de gusto. Por eso disfrutan de las cosas ricas. Para ellas y para ti es el nuevo campanario Mango Light. El mismo sabor natural de siempre con menos calorías. Mantén la línea sin dejar de disfrutar. Porque los mejores mangos lo hicieron realidad. Disfruta nuevo campanario Mango Light. Bendito seas. Vimos a Maxi cansado de las exigencias de Marcela. Y en el otro lado de la ciudad, Beatriz manifestó sus deseos de compartir más con la familia que con los perros. ¿Logrará Marcela encontrar un espacio de aceptación dentro de su familia sustituta? ¿Podrá Beatriz reconocer frente a los Soto o Paso que el tema de las mascotas la tiene superada? Continuemos viendo ¿Quién cambia quién? Intercambio de cosas. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué pasas? A ver, Nante. Bienvenida. Yo quería ir a invitarte. ¿Invitarme a dónde? Sí, te gustaría ir a ver a nuestro refugio con la Marce. Vamos todos los lunes. Hace nuestra actividad perrú. Así que me gustaría que me acompañaras. Bueno, sí. Sí, sí. Vamos. Ya, entonces, nos dices al tío. Hola, Marce. Ah, qué tanto. Chao. ¿Tanto tiempo? Sí, pues los bebés. Sí, pues. Hola, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, niños. La verdad, no me gustó para nada. No encontré asqueroso. Me cargó. Es decir, pobres perros no tienen la culpa, pero el lugar es asqueroso. ¿Y cuándo lo trajeron? No sé, en realidad, cómo estos pobres animales los tienen acá. Porque en el espacio en que viven está todo cochino. Me encantaría volver a invitarla para que pudiera llenarse, empaparse de este amor de los animales. Me gustaría seguir profundizando el tema de los perros con esta familia. Creo que ya es como mucho. Método común. ¿Qué es el método común? Son sumas. Son multiplicaciones. No entiendo nada. Yo para mí eso son sumas. Uno más tres. Mira, es como cuatro, así, cinco, seis. ¿Sabés todo el método común? Por repetición van asimilando el tema de las cuentas. Y por lo tanto lo van cargando en su cabeza. Personalmente, a mí no me gusta mucho este método. Por lo que le duje es para que se le quede grabada el resultado de algo. Para mí eso sería repetir como papagayo. Es un método que no me gustó. Al echar competencia, por un minuto que se hace, la tarea que le dan, se echan a perder otras cosas también. En este caso, que es la letra, al entenderlo o lo que uno está escribiendo. Caligrafía no hacen. Yo le doy importancia al cariño. Yo le doy importancia al trato, a la forma de entregarse. A la forma de comportarse dentro de una familia. Para mí eso son cosas más importantes que estar pendiente de que hagan una tarea en un minuto. Yo creo que dejo una bonita experiencia con los niños. A lo mejor la relación que hicieron conmigo no la tienen con su mamá. Me gustaría que conocieran mi casa. Para que ellos vieran que es diferente el mundo mío al de ellos. Yo creo que sí la voy a extrañar a estas familias. Porque igual he aprendido hartas cosas con ellos y me he sentido súper acogida. Me gustaría algún día, no sé, pues llamarlos, saber cómo están. Obviamente se hizo como una especie de lazo imaginario que yo creo que no se va a cortar tan fácilmente. Yo me sentí como que yo no tenía por qué meterme en las decisiones de otras familias. Sigo pensando igual. No tengo por qué decidir por nadie. Ojalá Dios quiera que sea eso. Lo que ellos querían. Y que no me haya equivocado. Yo creo que decidí bien lo que escogí para cada uno de ellos. Y eso, y lo hice con todo el cariño en el mundo. Y espero que lo que yo les deje, lo respeten y que les guste. ¿Cómo venció? Bien. Ya. Voy a bajar yo con la quipi, ¿ya? Papito, ¿dónde se hace usted? Vicente, lo que lo pasturba es su papá. El no tener papá. El último día que se queda Marcela acá, ¿no la va a saludar? Algún día Dios quiera que comprenda que no hay papá que no ejenda, sino que quién se saca la mugre por él. Está muy cansada. Yo creo que Vicente tiene muchos problemas porque creció en algo que se llamaba familia y no era familia. Eso, quítica, cómetelo, quítica, despiértala, no vaya a despertarlo, sí. Cuatro, que esta mamá es muy cariñosa. ¿No quiere desayuno? No creo que se vaya porque es mi amiga. ¿Está frío? No. Hoy la opinión que tengo sobre Marcela es súper positiva. Cuando nos encontramos por primera vez yo tuve una impresión. Esa impresión para mí fue relativamente mala. Me ha abierto la cabeza de todo lo que tengo y lo que puedo el día de mañana llegar a tener. Si hace las cosas malas no tiene que ser tajante. Ahí no. Lo que yo vivo siempre saco lo positivo de las cosas. Lo negativo lo dejo, lo dejo pasar, no me sirve, no me lo llevo. Las cosas más lindas me llevo al bicho y a Javier. De ti me llevo, ojalá, si Dios quiere, un amigo. Y que lo pueda seguir viendo. Quiera o no, a Marcela lo ha extrañado. Muy bien, la cosa es su madre. Otra cosa es de su madre más bello. ¿Estamos? Vamos, Kitty. Bueno, ahora que se está acabando esta experiencia me siento como más relajada. Quiero llegar luego a mi casa. Estoy feliz igual porque se me ha pasado el tiempo rápido y ha sido como súper rico vivirlo. Se me ha hecho como tipo vacaciones. Esta es una buena, Anita. Me encariñé con todos. Mucho, mucho. Lo sentí realmente súper cercano. Es como que lo hubiese conocido toda la vida. Yo te quería dar las gracias por lo bien que tú has estado aquí. porque has cuidado la reina, has cuidado mi hijo. Y me sentí súper bien que tú estuvieras acá. Cuando tú quieras puedes venir con tus hijos, tu marido. Ya, pues. Desde ya te hacemos la invitación para que tú vengas cuando tú quieras. Ya, pues. Hay un estatus de vida, de condesa y de todo eso que nosotros estamos años luz de poder llegar. Entonces tener una persona así en mi casa, para nosotros es un orgullo. Esta botella es agua bendita. Entonces lo que yo pensaba, así como para dejarle la casa limpiecita a la Marcela y todo, que ella llegue y se sienta como cómoda. Echar agua bendita en todos los lugares de la casa, pues para que ella se sienta como más... Está el ambiente... Purificado. Purificado. El encargado de la botella va a ser Marcelo. Y acuéstate un ratito, total, ya, ya. ¿Qué hora? Sí, yo me voy. Acuéstate un ratito, termina de dormir todo lo que no hay dormido. ¿Ya? Ya, chao. Chao. Que Dios me lo bendiga, ya. Yo voy a extrañar la peluera de la señora, que realmente es mi madre postiza por ahora, pero mañana no será porque mi madre llega. Ya, Javier, se nos queda poco tiempo, Javi. Pensaba que iba a ser mala, pero era muy, 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 pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buena. No me da, no importa que no me abrace. Un besito, un besito, un besito. Besito, besito. Un besito. Otro besito. Hay una cosa que usted siempre supo, que yo lo quiero harto, ¿cierto? Sí. Argentino, no, amigo argentino, no, posible. No, amigo argentino. ¿Ya? Chilena. Pero tú ya tenías amigos chilenos, yo no tengo amigos argentinos. Bueno, no se haga problema, pero siempre hay primera vez para todos. ¿Ya? Chau. Chau. Se los va la mamá. Se los va la mamá, mi reina. Chau, chau, Pina. Gracias por dormir conmigo, mi amor. Venga. ¿Ya? Sí, la vamos. Chau. Sí. Muy bien, ¿verdad? Sí, estoy igual. Que te vaya súper bien en todo. Voy, van. Chau, mi linda. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Chau, va a seguir. Un placer, que estés muy bien. Que te vaya súper, súper bien. Se pasaron, muchas gracias por todo, lo que ha sido increíble. Una de las experiencias más ricas que he tenido en mi vida. Bonito, la experiencia de compartir con otra persona que viene de otra realidad, que es diferente a la tuya. Eso. Chau, los quiero mucho. Chau, que estén muy bien, que le vaya bonito. Chau, igual. Chau, chau. Chau. Pórtense bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Me dio pena, la verdad, porque les tomé harto cariño. Me dio harta pena despedida. No, me dio tristeza. Quizá algún día lo vuelva a ver. Eso es lo que sentí. Me la imagino muy, como muy seria, muy fome, muy grave. Espero que sea no como me la imagino. Lo que le voy a decir, sí, disfrute más. Creo que no está disfrutando lo suficiente. Hay cosas más importantes que cambiar el sillón, suponte. Por ejemplo, para mí es importante ver a mis hijos felices. Cuando uno escucha a su familia, es como que ella tiene el poder de todo, autoritario, dominante. Quiere toda su pinta y eso yo creo que a ella misma le trae conflicto en su propia vida. Si me cae relativamente bien, voy a ser útil para decírselo. Gracias. 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 En pocos minutos viviremos un tenso encuentro donde Marcela intentará imponer su discurso sobre el matrimonio y la crianza de los hijos. ¿Cómo tomará Beatriz estas fuertes opiniones? Ya volvemos con ¿Quién cambia quién? Intercambio de esposas. Poco falta para el ansiado regreso a casa y para el esperado momento en que las familias se enterarán sobre la manera en que los cuatro millones de pesos han sido repartidos. ¿Qué repercusiones tendrán en estas madres las palabras que ambas se dirán durante este encuentro? ¿Serán capaces de asumir sus errores como jefas de familia? Sigamos disfrutando de ¿Quién cambia quién? Intercambio de esposas. ¿Cómo estás? Bien y ¿cómo? ¿Estás bien? ¿Segura? S-Sí, súper. ¿Segura? ¿Segura? ¿Es Miy -"Kity? Kitty, ya, te pacientes. Sí, vos, era la que me faltaba. Y cuéntame, ¿cómo te fue? A mí me va bien, gracias a Dios, siempre me va bien. Ay, qué bueno. Bien, bien. Conocí dos maravillas que son tus hijos. Ay, gracias. Vicente y... Javier. Y Javier. Y conocí a tu pololo. ¿No? El padre de tus hijos, de los niños. Sí. ¿Por qué dijeron? Porque no estás casada. Es que nunca me lo preguntaron. Yo le dije, Maxi no es el padre de mis hijos, yo duré ocho años casada, me separé. ¿Y que era menor que tú? Sí, le dije. ¿También? Sí. ¿No tienen prejuicios? No. Y yo tampoco los tengo. Y es que convivimos como si yo hubiese vivido siempre ahí, entonces... Es que me causa tanta risa, te juro. Fue súper entretenida, súper interesante. ¿Tienes que llegar triste, qué sé yo? No. Pero cuando Maximiliano me fue diciendo que estás con problemas de depresión, dije yo, ya, eso me da una pauta. O sea, el hecho que me haya dicho que tú tenías depresión, eso me dio una pauta. Bueno, yo te quería contar algo que a mí me pasó en tu casa. Y no sé cómo lo vayas a tomar tú, pero yo vi a tu mamá. Y yo la describí y después me puse a ver fotos y era ella. ¿Qué dice el psicólogo referente a eso? No tiene nada que ver con el psicólogo. Absolutamente nada que ver. ¿Tiene nada que ver? No, yo no estoy ni loca, ni tengo alucinaciones, ni nada. Yo creo que ha dicho una cosa... Dime. Que te olvides de toda tu casa. ¿De tu casa? Sí. Olvídate de tu casa. Y solamente preocúpate de tus niños. ¿Por qué razón me dices eso? El semillano me dijo que estaban pasando problemas económicos. ¿Y eso no lo deja ser feliz? Es que, Marcela, yo creo que tú tienes, a pesar de que viviste en mi casa, tú tienes un pensamiento errado de cómo son las cosas. Yo con mis hijos he hecho exactamente lo mismo que has hecho tú con tus hijos. Yo no vivo de que si yo tengo plata, si yo no tengo plata no hago nada. Te quería hacer una consulta. ¿Por qué tú me dices, tú me pusiste tanto énfasis al principio de la conversación que yo, Maxi, era mi pololo y no era el padre de mis hijos? Porque veo que Maxi se saca la mugre por demostrar el rol de padre. Sí, se la saca, sí. ¿Sí? Sí. Sin querer se me salía, por ejemplo, Vicente, vaya a donde es su papá que lo está llamando. Él no es mi papá. Él es el pololo de mi madre. Sí, ellos lo tienen clarísimo. ¿Por qué? Los hijos tienen un padre que se llama Sebastián. Y el padre, sea como las pelotas o como sea como padre, va a seguir siendo el padre siempre. Que a Maxi lo vean como una figura paterna es distinto, pero yo no quiero que a él lo llamen padre. Porque no es su papá, es el Maxi. Porque el día que sea el matrimonio, que lo auguro de todo corazón, ahí va a estar la felicidad entera, entera. ¿Tú dices que yo casándome con Maxi y formando así como una cosa? No, no por tú casarte, sino que siendo una familia, familia. ¿Y por qué me dices tú que no somos familia? ¿Por qué crees tú que no somos? No, para mí son una familia igual. Ya, ¿y qué? Son igual a una familia. Son diferentes, a lo mejor cuando Maxi lo reconozcan con el rol de padre. Lo que pasa es que, a ver Marcela, yo creo que recién yo estoy 10 meses viviendo con Maxi. Sí, sí, sí. Entonces, muy luego. Aparte, yo no quiero tener otro fracaso más en mi vida, entonces yo no me apuro. No, piano, piano, tranquila. No me apuro con nada, porque imagínate, él tiene súper rol de padre y de repente, y resulta que por X motivo después me separo. Es muy difícil, sobre todo cuando uno está sola y cuando uno tiene hijos y es tremendo. Y aún pequeño. Y chico, sí, es muy difícil. Bueno, el consejo que te puedo dar yo a ti, por todo lo que yo vi en tu casa y todo, en el fondo es que... Dejarlos solos. Soltarlos un poco, que ellos tengan cada uno su espacio propio, que... Lo tienen. Es que yo no lo vi así. Yo no vi que cada uno tuviera su opinión y que cada uno hiciera las cosas porque le naciera. Que no hay... ¿Se lo dijiste a ellos? Sí. ¿Y ellos qué dijeron? No, ellos me decían no, pero con cara de miedo. Entonces... No, ahí te equivocas. Bueno, puede ser que me equivoque, por eso te digo yo... Ambos que es una observación mía. Es una observación mía. Totalmente equivocada. Bueno, yo quería dejarte esta cartita. La mía. Que es para tu familia. Y Dios quiera que todo lo que yo escribí acá y decidí acá, pucha, les haga muy feliz. Ojalá la hayan juntado. Espero en Dios que... Y si no la juntaste, y si no la juntaste, no te hagáis problema porque no estaba ni ahí con esto. Era la experiencia que íbamos a tener. No sé, pues te la entrego y... Y ahí tú la lees con tu familia. Hacemos el intercambio. Oye, Marcela, ha sido un gusto, un placer haberte conocido al fin. Así que te voy a hacer lo mejor. Y dile a tu familia que un millón de gracias. A ti igual. Gracias. Mi casa es tu casa, así que lo que necesite. Sí, ya cuando tú quieras salir, me decís Marcela, a mi casa y yo... Ah, ya, por favor. Ahora yo voy a poder salir con... Tranquila. Ya. Sí, de todas maneras. Que te vayas súper bien y mándale un saludo a todos. Igual. Chao, chao. Ella dijo que los niños se sometían a mí. Yo creo que se equivocó rotundamente. Lo que sí podría haberme dicho Beatriz, que ellos dependen de mí. Es diferente a someter. Una mujer súper complicada, no me gustó para nada. Me encuentro que es una persona súper soberbia y súper llevada a sus ideas. ¿En qué pensás que va a llegar la mamá? En una silla levantada por... Por... Por 50 hombres, pegándoles con un látigo. ¿Qué pasa, qué pasa? Por... Esa es la... Esa es la... No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás? Bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. A Beatriz no la vi llegar muy bien. No la vi con buena cara, no la vi con buen ánimo. Conocí a la señora de esta. ¿Ah, qué? Y no me cayó nadie, la verdad. ¿Por? Fue desagrable, la mujer no me gustó para nada. Lo primero que entró diciendo fue que estuve con tus hijos y con tu pololo, que no es el papá de los hijos, no es el papá de tus niños. Lo primero que entró diciendo. Ella no tiene por qué tocar ese tema. ¿Y por qué tus hijos no le dicen papá al Maxi? ¿Por qué no? Que no soy el papá. Bueno, fue lo que yo le expliqué y ella no lograba entender, ¿cachai? Que no te digan papá. La gente va a llegar a su brava, va a llegar así como, ay, aquí vengo yo, le pido paseo en mi lusteria. Claro, fico. Exacto, y cómo fue de plaza y tal iba arriba, así que. ¿Quién llegó? Vamos, 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 vamos. ¡Ay, mi amor, cómo te va, mi deseo peor de roja! ¡Cómo le dan, mi deseosura! ¡Ay, Dios mío, mi peor! Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, sin dejarte respirar. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Hola, ¿qué te gusta? ¿Me echas de verdad? Parece que sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me gusta? Te amo, te amo, te amo, te amo. Uno, dos, tres, tres. Esto que viene aquí lo decidió Beatriz. Yo no sé nada de lo que dice aquí. Beatriz decidió qué hacer con los cuatro millones. Con los 10 que tú vas a pagar. Sí, aquí está. Esto que hay aquí adentro, yo personalmente, ustedes saben que a mí no me interesa esto, ¿cierto? Sí, es un juego. Por lo tanto, es tuyo y es de la Daniela. ¿Ya? Aquí nada que ver, por lo menos yo nada que ver. Ahora la voy a leer, pero esto, a ojos cerrados, es tuyo y es de la Daniela. Dice, querida familia Soto, les quiero dar las gracias por todo lo que me entregaron en estos días, para mí fue maravilloso compartir estos gratos momentos con ustedes. Además, me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo, amar más a los animales. Lo mínimo es dejarles un regalo, y ese regalo es este. A Marcelo, un saxofón, un viaje al Valle del Elqui, cuenta de ahorro para ir a Mochilear. A Daniela, un set de instrumentos para veterinaria. Doscientos mil pesos para que ahorres para viajar a Isla de Pascua. A Marcela y Basilio, quinientos mil pesos para los seis perritos, para que les compren ropa, juguetes, camitas nuevas y para que los lleven a un lugar donde los bañes, corten el pelo y los atiendan como reyes. Clotio ahí, porque no buscaban hacer eso. Dos millones quinientos para que puedan ampliar su casa. Cuenta de ahorro, con mucho cariño, atentamente. A mí personalmente no me interesa, porque mis perros no necesitan ropa, no necesitan juguetes, no necesitan camitas, no necesitan de piso. O sea, esto no lo necesitan. Lo mejor que hizo fue haber hecho la ampliación de la casa. No sé, coincidió con mi papá, lo mejor que hizo. Porque le preguntó a ella. Pero tampoco le correspondía, porque esto es una labor nuestra. Aquí no tenía nada que ver la ampliación de la casa. Ahora vamos a leer una carta que nos dejó Marcela, para nosotros. Antes de que lea esa carta, tú hiciste un igual. Sí, yo hice un igual para la familia de ella. Dice, Beatriz y familia, te doy las gracias por permitirme jugar este juego en tu hogar. Me llevo una experiencia más que de ahora en adelante guardaré en el baúl de los recuerdos bellos de mi vida. He decidido dejar en una cuenta de ahorro a ti, Beatriz, el premio de 4 millones de pesos, para que puedas utilizarlo en la compra de un vehículo, con la única intención de que ustedes como familia lo puedan disfrutar saliendo a pasear, para que Javier y Vicente tengan la oportunidad de conocer y estar en contacto con la naturaleza y las maravillas que Dios nos dio. Y ojalá que aquel primer paseo sea a mi casa, para que mis niños conozcan lo hermoso que es mi hogar. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cuatro millones para un auto, chicos? Venga, tranquilidad. Yo me podría comprar un hogar. Y porque sí, le doy las cartas de nuevo, para que se caiga la ficha. Cuatro millones de pesos. Sí. En una cuenta, para que compren un auto. Era lo que necesitábamos, ¿no? ¿Vos crees que todo esto iba a ser lo que pasó? Igual yo creía que si iba a ser como corto, pues sí, solo largo. La verdad que se hacían dos días interminables. A mí se me hizo nada. Nada. No, a mí sí, se me hacían interminables los días. Es que ellos, fíjate, ellos eran como, que no tenían problema con nada. Es decir, era buena la disposición. Y fíjate que yo lo sentí, como que se sentían libres, cuando conmigo. Sentí que como que estaban pasando bien. Marcela y Beatriz, a pesar de reconocer los errores que han cometido en sus familias, no aceptaron los reparos que ambas hicieron con respecto a la experiencia vivida. Y bueno, que cada madre es diferente y que no existe familia perfecta es una premisa aceptada por todos. Pero ¿hasta qué punto los padres toleramos las críticas que otros nos pueden hacer? ¿Estamos realmente dispuestos a generar cambios positivos en nuestras familias, incluso en los momentos en que creemos estar haciendo lo correcto? Juzgue usted mismo, saque sus propias conclusiones. Nos vemos la próxima semana. Esto es Quien Cambia Quen, Intercambio. Gracias. Quien Cambia Quen, Intercambio. Gracias. Gracias por ver el video.